Bienvenidos de nuevo a Razón Pública al aire, este espacio de la revista digital Razón Pública. Hoy vamos a empezar con un tema poco común dentro de la agenda de Razón Pública y por eso vamos a iniciar de una manera poco común. Antes de presentar a nuestros invitados les voy a hacer una pregunta y le voy a preguntar a Luisa Fernanda Arenas si ella es hincha de un equipo de fútbol y pertenece a alguna barra. Hola, buenas tardes, sí soy hincha de un equipo, soy orgullosamente hincha de millonarios, no pertenezco a ninguna barra futbolera. Y Andrés Dávila, hincha de equipo, ¿pertenece a alguna barra? Buenas tardes, también hincha de millonarios, van a decir que Razón Pública está millonaria y diría que soy también muy hincha de la selección Colombia, pero de club millonarios. ¿Pertenece a alguna barra? No, a ninguna, a ninguna. Bueno, entonces para que no digan nada, Hernando y yo estamos con suéter rojo, aunque eso no de pronto no significa. Hernando Gómez, ¿sabe de alguna barra? No, de ninguna barra. Fuera de las barras españolas, no. Muy bien, ambos, ahora hablábamos, Hernando Gómez Buendía y yo, fuimos hinchas del Atlético Quindío en algún momento de nuestras vidas. Pues bueno, ahora sí voy a presentar a nuestros invitados. Ella es Luisa Fernanda Arenas. Es una persona que ha trabajado durante 10 años con barras en Bogotá y pertenece al Instituto Distrital de Participación Ciudadana, es antropóloga. Y Andrés Dávila es politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales de Plaxo, México, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Están aquí porque ambos han escrito en razón pública sobre el tema de la relación con el público, por supuesto. Entonces, ahora sí, Luisa Fernanda Arenas. ¿La violencia es un ingrediente intrínseco que conlleva el fútbol por dentro o cómo lo ve usted? Bueno, más allá del fútbol, yo creería que las dificultades en la gestión y resolución de conflictos es algo intrínseco de nuestra sociedad y específicamente de nuestra sociedad colombiana. no es algo que surja y que sea únicamente o que inicie y finalice con las barras, sino que es, de hecho, la violencia en el fútbol residual de otras violencias que se viven en otros escenarios, como la violencia intrafamiliar, la violencia en los barrios, incluso rezagos del conflicto armado, con los cuales los chicos han estado en contacto a lo largo de, pues digamos que, distintas prácticas como los viajes y, bueno, otras prácticas comunes a las barras. O sea, ¿qué opina? También tiene que ver el hecho de esta creencia de que la violencia también es muy congénita entre los colombianos y por esa razón quizás se ha desarrollado esta violencia en las tribunas, por fuera de ellas. Bueno, yo arrancaría por una cuestión más general. Yo creo que la conflictividad es parte de la dinámica social en cualquier sociedad, en la historia y hoy, y sigo mucho a Norbert Elías cuando marca el hecho de que los deportes están asociados con la violencia, son unas prácticas que va adquiriendo la sociedad en la medida en que se moderniza, se vuelve capitalista, es objeto del proceso de civilización, y en tanto se nos regula la actividad cotidiana, y tenemos seis días de actividad cotidiana, una pacífica, reglada, se nos abre un espacio el fin de semana en principio, ahora es todos los días, para actividades donde podemos acudir a la catarsis, a la mímesis, y a practicar actividades con algo de violencia, como un modo de desahogo de tanta regulación. Por eso yo digo que la violencia en el deporte en general y en el fútbol en particular tiene algo de intrínseco, algo de con natural al fenómeno, e igualmente creo que la violencia en las barras, en las tribunas, en la cancha, afuera de los estadios, en los pubs en Inglaterra, en los barrios y en los parches en nuestras ciudades, no son propios y exclusivos de Colombia, no somos una excepción ni una marca especial, de hecho más bien somos herederos de prácticas que no se daban acá, aquí se fue al estadio durante casi 50 años sin violencia, sin barras como las que hay hoy, y cambió, cambió en la década de los 90, si cabe preguntarse por qué en esa década, y posiblemente temas asociados al conflicto, al paramilitarismo, a la persecución de los jóvenes en las ciudades, tuvo algo que ver también con eso. La pregunta que yo le hacía a Luisa, a propósito de lo que acababa de decir Andrés, era si el tema se había complicado recientemente, o de un tiempo para acá, o siempre había sido así, eso es básicamente como que le damos la mirada histórica, Luisa. Ok, en efecto la violencia ha ido escalando, y a diferencia digamos que con un poquito de años atrás, a comparación de lo que acaba de mencionar Andrés, la violencia en los estadios, al menos en Bogotá, no inicia en los 90, en los 90 hay un boom en el que nos damos cuenta de que la violencia se agudiza, porque los bandos empiezan a crecer exponencialmente, ya no son 20, 50, 100 chicos, sino que pasan de un momento a otro muy rápidamente, de ser 100 o 200 a ser 2000, entonces esto obviamente nos da un panorama de que hay un escalamiento de la violencia, pero además vemos que a lo largo de las décadas las prácticas se modifican, entonces en los años 80 cuando no había una distinción de las tribunas, entre tribunas locales y visitantes, podíamos ver que la tribuna oriental, que ha sido llamada una tribuna familiar, o bueno popular familiar durante muchos años, cuando venían hinchadas visitantes cometían agresiones sobre las barras tradicionales, que ya estaban desde finales de los 70, ubicadas en la tribuna oriental. Y el surgimiento de las barras denominadas barras bravas, lo hago entre comillas porque ya hablaremos un poco más a profundidad del tema, se da precisamente porque es una defensa de los chicos que estaban ubicados en la tribuna oriental, y donde empiezan digamos que conformarse estas barras tradicionales, frente a esta violencia principalmente regionalista, que viene de otros hinchas visitantes. Esto es lo que tenemos más o menos en los 80 y a finales de esta década. A principios de los 90, ya estos jóvenes de los 90 con las particularidades que esta década además tiene, como ustedes lo mencionaban, el residuo de una década como los 80 es muy marcada por el narcotráfico, además un boom mediático de los medios de comunicación y demás, ya empieza a verse otro tipo de prácticas con grupos más grandes de personas que se atacan mutuamente, y cuyas prácticas empiezan a escalar. Entonces vamos de los puños, los palos, los ladrillazos, este tipo de cosas, a ya la inserción de otro tipo de indumentaria, como las armas blancas, y en la actualidad que podemos ver prácticas un poco digamos que más avanzadas, en las que ya las emboscadas o las sazonadas se dan en vehículos y con otro tipo de armas, incluyendo armas de fuego. Hernando, aunque sé que usted no sigue el fútbol de manera permanente, como cuando fue jugador, pero al ver usted las noticias, ver lo que sucede en estadios de Colombia, de alguna manera ve como que ahí se refleja el país y lo que ha pasado con el país recientemente. Sí, Darío, como todo lo que pasa realmente de algún modo refleja el contexto, y el fútbol no es inmune a eso porque el fútbol es el principal deporte de Colombia y es un estadio, digamos, donde confluyen esas variables que ya Luisa y Andrés han mencionado del contexto colombiano con las peculiaridades del encuentro deportivo como tal. Como bien dice Andrés, el deporte es un lugar especial que donde paradójicamente se juega a no ser violentos. La fuerza del deporte consiste en el máximo de agresividad y competitividad sin violencia, en todas las reglas del juego. Pero el fútbol, desde siempre, el deporte ha sido algo parecido a la guerra, la guerra sin consecuencias y la guerra sujeta a reglas. Y eso es lo que hace maravilloso el deporte competitivo. Por eso el deporte es un escenario particularmente propenso a la expresión no reglada del conflicto, en todas partes del mundo, como también dice Andrés. Es en todas partes del mundo. Y esas manifestaciones, pues, se intensifican en la medida en la cual se presentan fenómenos como la falta de símbolos alternativos de identificación para la juventud. Porque un equipo es algo con el cual uno se identifica emocionalmente. Eso es como una religión, eso es como un partido político, eso es algo que se lleva en la sangre. Uno es de millonarios, o es de Santa Fe, o es en nuestro caso el Quindigo. Eso es parte de su identidad, de su marca, y eso despierta pasiones. Y eso es muy fácil que desemboque en violencia, y una violencia, como bien ha descrito Rosa Fernández, pues va modificándose en el paso del tiempo y va adquiriendo formas, desafortunadamente en el caso colombiano, más preocupantes, más organizadas, si se quiere. Se va saliendo del estadio, va empezando a llegar a las calles, incluso llega a los barrios. Entonces matan a una persona en algún barrio alejado por afiliación a un determinado equipo. Y ese es el fenómeno que creo que estamos viviendo y desafortunadamente es, digamos, un reflejo privilegiado de la propensión al conflicto de cada sociedad, donde sobra decir que la de Colombia es muy alta esa propensión. Sí, Andrés, ahora entramos en un tema. ¿Estamos abordando bien el problema? ¿Estamos mirando la paja en el ojo como debe ser, en el ojo apropiado o no? En general yo creo que no. Creo que los medios de comunicación y en general un altísimo porcentaje del periodismo deportivo tienen una mirada que además es constante e igual de ignorante y poco informada y a partir de una mirada muy visceral de que eso se puede solucionar con represión y con meter una cantidad de gente a la cárcel y con términos además muy agresivos, eliminar las barras, acabar el fenómeno, terminar con esos vándalos. Y ahí va a falta oír a los principales periodistas deportivos, a Carlos Antonio Vélez, a César Augusto Londoño y es una cosa dramática. Entonces yo creo que hay un mal enfoque y por eso me parece importante dar otra mirada. Pero fíjese que en esto es importante, yo tengo unas diferencias con mi colega sobre el tema de la temporalidad de los hechos. Miren, yo en mi época de juventud yo era no solo futbolista, sino muy hincha de millonarios y de la selección y toda la década de los 80 yo recuerdo que por la imagen de lo que fue el Mundial de Argentina la ilusión era que aquí hubiera barras como en Argentina y que tiráramos papelitos y toda esa cosa. Y no, aquí había unas barras mucho más familiares que llevaban unas tableticas los de millonarios para hacer barra y no se lograba que la gente se parara más de tres minutos a cantar un gol o a decir algo. Y además todavía en el estadio de los 80's todavía quedaba un rezago de que la gente primero podía compartir la tribuna sin ningún problema y que un madrazo o un insulto era casi que una cosa de pronto más común en Oriental porque aquí hay una estratificación del estadio, pero en Occidental yo fui uno de esos que me paré a gritar algún madrazo y pues eso recibí la recriminación de mis familiares, de mis hermanos y de los amigos de mis hermanos por grosero. Bueno, entonces en los 80's que, y bueno, y además hay una historia Colombia fue muy violenta en los 50's y aquí se vio y se jugó el mejor fútbol del mundo como lo acaba de escribir Mauricio Silva el mejor equipo del mundo, pero la violencia no estaba en los estadios la experiencia del estadio es una experiencia familiar además con olla y con pollo y con tamales y con cosas que se llevaban a la tribuna y ruana, uno llevaba a la ruana a la tribuna y todas esas cosas. En los 80's yo creo que en efecto se va acercando el fenómeno pero para hacer ese final de los 80's que fue tan violento en el país, la violencia todavía no estaba en los estadios yo entiendo y seguramente hubo algunos eventos de agresiones de barras regionales, me imagino estás hablando del Nacional con Millonarios y de América con Millonarios pero todavía el estadio era un estadio que veía el partido de fútbol sentado, era un estadio que no gritaba todo el partido de hecho uno no iba al estadio con camisetas se llevaban banderas, se llevaban algunas pancartas pero esto cambia y cambia en los 90's y yo diría que casi en la segunda mitad de los 90's y por eso es importante ubicar porque es ahí cuando se forman las primeras barras ahí viene la pelea entre los de Santa Fe si fueron primero la Guardia Albirroja heredera de los saltarines o en el caso de Millonarios los Comandos Azules y su gran disidencia, la Blue Rain que además hoy todavía no los pueden sentar juntos porque se pueden matar entre ellos pero también diría una cosa esas barras fueron muy violentas al comienzo en los estadios, en las tribunas un poquito después en las afueras de los estadios hubo algunos muertos y yo creo que hubo un esfuerzo muy grande de las propias barras pero hay algo que ahí sí se mezcla más la dinámica de la conflictividad social con estos hechos y es cuando se va un poco a los barrios y cuando se va a los peajes y a los restaurantes, las carreteras pero yo también tendría una mirada yo no creo que hoy estemos peor que en esa época yo creo que el país ha hecho aprendizajes importantes cuando quitaron las mallas de las tribunas que Blatter dijo una cosa que hoy sería cuestionable por los animalistas dijo las mallas son para los animales no para los seres humanos nuestros grandes periodistas deportivos dijeron que apenas pasara el mundial había que volver a poner las mallas y ojalá electrificarlas porque aquí todo el mundo se iba a meter a la cancha no pasó llevamos desde 2011 y los eventos violentos en los estadios han sido mínimos y aquí se han jugado finales Millonarios Santa Fe y Nacional Medellín la única que no ha habido es Millonarios Nacional y cuando la haya veremos qué pasa pero en esos eventos no ha habido violencia eventualmente un hecho en un barrio un título de Santa Fe que el accidente más grave fue unos señores que se montaron en una tractomula y pasando por debajo de un puente se mataron ¿sí? un accidente entonces yo ahí tengo una mirada un poco diferente y por eso por ejemplo creo que lo de este año es reflejo de unos eventos post pandemia pero también de unas decisiones de unas autoridades en particular yo creo que los directivos de Nacional tienen una altísima responsabilidad en lo que pasó en Medellín fíjese no los del sur los directivos de Nacional ¿sí? y en lo de Manizales yo creo que siempre que las barras se meten a la cancha es por problemas con la policía falta de cumplimiento de los acuerdos entre policía, alcaldía equipos y barras entonces yo ahí tengo una mirada un poco diferente porque ahí ya entra la estadística y entonces entiendo sí que hay eventos muy graves a veces en las carreteras a veces en los peajes a veces en los barrios pero ahí también es puro problema de inteligencia policial que deja la gente por ejemplo el otro día se encontraron en Cota y fue terrible y algún día los de mirada llegaron a Cartagena y fue terrible pero ahí es falta de manejo de situaciones que hay información y que si se quiere manejar se puede manejar es muy importante Andrés pues quiero darle la palabra a Luisa con su experiencia de trabajo con barras en Bogotá preguntarle si ese proceso de diálogo de conciliación si definitivamente es una alternativa válida frente a las medidas punitivas a los controles a veces a los partidos sin público a todas estas exigencias que se pueden hacer a una entrada Vale quisiera contextualizar estos 10 años de trabajo porque no todos estos 10 años ha sido desde un programa que específicamente está orientado a barras hace 10 años yo me graduó de la Universidad Nacional como antropóloga y empiezo a trabajar en el Hospital de Usme en el área de salud pública había un lineamiento que era demasiado global y el lineamiento puntualmente pedía hacer un estudio de monitoreo crítico participativo que es una de las metodologías de la epidemiología crítica en el que debía encontrar simplemente un grupo de un número determinado de personas y desarrollar unas acciones propias de investigación sobre temas de salud pública evidentemente las barras son un nicho en el cual uno puede encontrar bastantes temas con relación al área de salud pública voy a enumerar algunos porque bueno quisiera llevar o trasladar la discusión a otros escenarios normalmente cuando se habla de violencia en las barras casi que no salimos del estadio entonces es como si las barras solamente o sea como si estos chicos solamente estuvieran en función de todo lo que sucede en el estadio y nos olvidamos de la cotidianidad que pues digamos que es el sustento es digamos que la base de sus vías entonces encontrábamos temas relacionados con salud pública que evidentemente también estaban relacionados con su participación en las barras a mí me llamaba muchísimo la atención el tema de las barreras de acceso en salud y en esto también entramos a algo que es muy importante y es los determinantes sociales en salud pues allí encontrábamos que justamente la no garantía de ciertos derechos en este caso en particular el derecho a la salud hacía que los chicos por ejemplo que estuvieran heridos por estas temáticas de sus dinámicas puntuales terminaran haciendo digamos que adaptando ciertas otras prácticas que además del tema de la violencia también eran riesgosas para sus vías como por ejemplo prácticas de autocuración al no ser atendidos en los servicios de urgencias entonces voy a hablar en palabras como muy crudas pero es la realidad por ejemplo una puñalada una puñalada que no sabemos qué tan profunda puede ser que no sabemos si simplemente digamos con un esparadrapo cosido con algo que ellos llamaban punto mariposa podía realmente funcionar como algo curativo y que podía generar una hemorragia interna por ejemplo hacíamos todo un diálogo con relación a esto enumerando en qué hospitales por ejemplo no los habían querido atender todo el problema que había con el tema de afiliación a salud y pues por último como todo en lo que desencadenaba el hecho de que no tuvieran ese acceso a la salud otro de los temas de salud pública que era pues clave tratar a partir de este asunto era el tema del consumo de sustancias psicoactivas que no es algo evidentemente que no es inherente a las barras es decir hay consumo de sustancias psicoactivas en la sociedad en general pero nosotros teníamos pues un enfoque específico en qué tanto tenía que ver el consumo sin estigmatizar evidentemente a las personas consumidoras pero sí teniendo en cuenta que desde los distintos abordajes que hay desde la salud pública del consumo de psicoactivos podíamos identificar que una cosa es el uso de sustancias el abuso de sustancias la dependencia y otro tipo de digamos que situaciones entonces una de las metodologías que yo utilizaba era bueno vamos a hacer conversatorios no para hablar de prevención y no para ir a decirles ay consumir x, y o z está mal o tiene tales efectos además porque pues quién más que ellos para saber qué efectos podía tener al menos en su psiquis y en su aspecto comportamental entonces no hablábamos de una sustancia sencilla sino de unas situaciones por ejemplo de los malos viajes entonces a partir de hablar de los malos viajes podíamos ver si había una percepción y una gestión del riesgo a partir de lo que se llama blackout como que se te borra el cassette encontrábamos otro tipo de situaciones y justamente hablando digamos se llamaba así conversatorio de malos viajes conversatorio sobre blackouts conversatorio sobre sobredosis y así sucesivamente y específicamente en los conversatorios sobre blackouts encontrábamos que a veces el consumo era tan desmedido que hubiesen podido agredir a alguien la noche anterior y ni siquiera recordar es decir no está dentro de su conciencia el hecho de que hubiera sucedido un hecho violento eso también pues en ese sentido y para cerrar con el tema de la experiencia en el trabajo con barra siempre inicio con el tema de salud porque cuando yo entré a salud no si bien en otro hospital creo que era el hospital de Boza en ese momento ya se estaba gestando lo que hoy en día es el programa de salud de barras en el distrito y que hace parte de todas las subredes del distrito en ese entonces no era una preocupación general de los programas que existían y cuando yo inicié en esto estaba Gólez y Territorios en Paz y el enfoque era muy desde la oficina de seguridad de la Secretaría de Gobierno lo que encontrábamos allí también era bien importante y otra de las cosas era pensarnos en la violencia como réplica de otras violencias entonces otro de los ejercicios que yo utilizaba bueno muy no plus ultra la situación hacíamos unos talleres de plastilina para hacer muñecos de vudú entonces la pregunta clave era ¿alguna vez ha sentido que alguien ejerce violencia sobre usted? ¿Hago un muñeco de esa persona o de esa figura? digamos no tenía que ser una persona específica sino una figura ya sea la figura paterna bueno digamos alguien dentro del círculo familiar alguien dentro del círculo de la comunidad del barrio que se yo y puntualmente quisiera recalcarlo acá y es que casi todos los muñequitos que se lograron producir para hacer el ejercicio de vudú era policía entonces encontrábamos que en los barrios y sobre todo en barrios deprimidos el abuso y la violencia policial siempre han sido demasiado altos y sobre todo sobre estos chicos no es lo mismo que a ti te encuentren fumándote un porro cerca de la 82 en el parque de la 93 que se yo a que te encuentren fumándote un porro en un barrio marginal de la ciudad evidentemente la policía va a ser totalmente visible entonces no más desde ahí desde salud pública ahí ya nos encontramos como todo de un universo que ni los medios tienen en cuenta cuando hablan de barras y que muchas veces se encuentran desde la institucionalidad en el territorio pero que difícilmente tienen eco en las decisiones públicas que se tomen realmente bueno pues otra parte ya perdón que me extendí un montón mi experiencia en salud va hasta más o menos el año 2015 y en el año 2017 ya ingreso yo al IDPAC y allí cambia totalmente la perspectiva porque ya el enfoque que vamos a tener es de participación y es clave tenerlo en cuenta porque al involucrar el ejercicio de la participación ciudadana en toda esta situación de las barras nos damos cuenta que allí hay un nicho muy importante a tener en cuenta y me estoy adelantando como a una pregunta que seguramente tendremos más adelante y es que muchas veces creemos como dice Andrés o que la solución es la represión o que la solución es por ejemplo unas medidas asistencialistas o otro abanico de supuestas soluciones que tampoco van más allá porque no estamos escuchando a las personas que realmente están en el eje de la situación que ocurre perdón ya no hay que extender más no Luisa esto nos está revelando todo un mundo dentro de las barras y de las análisis en el interior de esas barras que no nos habíamos imaginado y con razón el título del artículo que hace Luisa en razón pública es bravas no son solo las barras escrito con Alejandro Sánchez y el texto de Andrés Dávila es ¿qué tan grave es la situación de la violencia en el fútbol colombiano? ahora yo lo voy a invitar a que redondiemos ya casi vamos a completar el tiempo de un primer tiempo futbolero así que los voy a invitar a que redondiemos de la siguiente manera y es ¿por qué podemos decir nosotros no hemos logrado erradicar este problema como de pronto si lo han hecho otros países o es que nos estamos engañando al creer que otros países si lo erradicaron y para una respuesta así corta y contundente Andrés yo creo que la erradicación de la violencia en el mundo del fútbol es una ficción y es un poco de ignorancia de la gente que se va a Inglaterra y se come el cuento lo que sacaron fue a las barras a los hooligans de los estadios pero cada vez que se puede está por ahí en los pubs están en los barrios y cuando hay mundial por allá aparecen los de los países bajos y los ingleses y hacen unas huachafitas los más de chéveres o sea que eso es una ficción y lo mismo creo que nuestro país pues es que cómo se soluciona esto yo en eso Luisa eso fue una suerte que el tema de las barras no quedara en manos del secretario de seguridad de Peñalosa porque hubiera sido un desastre como el Bronx sino que quedara en el IDPAC y lo cogiera por el lado de la participación eso ha salvado muchas vidas y por eso ahorita hay que tomar decisiones inteligentes y por eso muy loable que alcaldes y gobierno nacional frente a la propuesta de los clubes de que volvamos a poner las mallas dijeran radicalmente no yo sí soy un convencido de la participación soy un convencido de la negociación de cumplir los compromisos y tal vez un dato que no quiero dejar de decir y es y lo malo es que las barras ya no son de jóvenes ahí hay abuelitos de 50 y hay papás y mamás y hay profesionales y hay unos antropólogos inteligentísimos que a mí me dieron clase de de estos temas allá los del sur entonces por eso lo respeto y he dirigido tantas tesis sobre barras que me quedo con la noción de barrismo social y elimino de mi lenguaje lo de las barras bravas Andrés usted quisiera repetirme la frase que me dijo cuando estábamos aquí preparando el programa ¿qué habría que hacer si se quiere erradicar el barrismo o la o las barras del fútbol? Pues un genocidio ¿no? porque los 11.000 de los del sur si los matamos a todos ¿qué hacemos? y los 15.000 de las barras de comandos y de Blu-Rain y los 10.000 de la guardia Albi-Roja un genocidio ¿no? Bien Luisa usted ve que haya ejemplos en el mundo qué imitar y qué seguir o vuelvo y pregunto o nos estamos creando unas falsas ilusiones con respecto a esa erradicación o a esa solución del problema en otras partes Yo creo que más allá de ver ejemplos en otras latitudes tenemos que tener en cuenta las realidades que tenemos acá porque siempre querer seguir copiando lo que sucede en otros lados pues a veces o sea a veces no es un error al creer que los chicos que están acá tienen la misma realidad que los chicos que están en Inglaterra o que los chicos que están en Alemania o en Rusia su realidad es totalmente distinta y por lo mismo querer traer a colación decisiones que se toman en otros estadios o desde otras federaciones pues creo que no tienen nada no tienen nada que ver y creo que la solución realmente la encontramos dentro de las mismas propuestas que los jóvenes hoy en día están construyendo en sus barrios con sus comunidades porque el problema no es solamente si hay problemas entre las mismas barras o entre una barra con otra etcétera sino también toda la estigmatización que la sociedad tiene sobre estos jóvenes y bueno como dice Andrés ya no tan jóvenes esto es algo que es muy importante decirlo hoy en día y es que cuando en los noventas tomó mucha fuerza este fenómeno ni siquiera existía una ley de juventud en Colombia la primera ley de juventud en Colombia es del año 1997 es decir que si ni siquiera teníamos cómo abordar a los jóvenes pues mucho menos la administración pública sabía cómo abordar a las barras y el siempre intentar traer algo de afuera para las situaciones de acá pues ha sido como un error que hemos cometido el consentimiento Colombia además tiene un paso adelante y es que es el único país en el que se habla realmente de barrismo social en el que de verdad contamos con leyes que de una u otra manera obviamente con los errores que vamos surtiendo por el camino tenemos justamente ese enfoque de participación y de que la transformación y la resignificación de las prácticas vengan de los mismos jóvenes algo que después digamos que también muy muy importante es que no solamente son sujetos de violencia o sujetos que generen conflictividad etcétera sino que también son sujetos que tienen o colectividades que tienen iniciativas relacionadas con temas ambientales como huertas urbanas con la música porque es clave decirlo que uno de los aspectos identitarios que hacen parte de todo lo que llamamos el aguante dentro del estadio son las burgas y que el reunirse y asociarse en torno a la música como un digamos que un interés común más allá del interés por un equipo u otro ha fortalecido lazos incluso de gente de distintas barras en el país entonces ahí hay que sacar también la discusión de ese lugar común y darle el tasa a la violencia y la violencia en las barras y estos chicos son violentos etcétera y pensar también cuáles son esas otras capacidades que podemos potenciar que son además bastantes y que justamente ha sido como yo encontré en algún momento las barreras de acceso en salud pero aquí también encontramos que ha habido muchas barreras de acceso a la participación y que cuando superemos esto y demos la voz y apoyemos esas iniciativas que vienen propiamente de las barras vamos a tener también un paso adelante pues Luisa creo que aquí estamos llegando ya a este punto de darle una nueva mirada que es lo que se ha pretendido también en estos artículos de Razón Pública y quizás pues verlo con otros ojos y con otra piel yo vuelvo así como empezamos y les pregunto ustedes dos van al estadio habitualmente a ver a sus millonarios Luisa con camiseta con todo no tanto como quisiera pero sí sí Andrés yo sí este año no tengo abono porque está un poco caro pero pero sigo yendo y con una cosa muy particular yo nunca me ponía camiseta para ir al estadio mis hijos me regalaron una cuando me llegaron campeón firmada por los campeones de 2012 y esa misma es la que sigo usando todavía ya se le están borrando los nombres pero voy muy seguido Hernando se anima ya como conclusión a un cierre y de pronto a volver al estadio yo me traigo a decir que no al estadio pero tengo la disculpa y que generalmente estoy editando la revista entonces me da una disculpa a mí me parece sumamente interesante la conversación porque creo que apunta a algo en la cual pues están de acuerdo nuestros invitados creo que un punto fundamental lo diría de esta manera el ejemplo de Inglaterra por ejemplo demuestra que se puede sacar la violencia de los estadios eso se puede hacer pero primero esa no es el problema no se trata de sacar la violencia de los estadios sino sacar la violencia de las barras entre otras cosas deportivas y la manera de hacerlo como Luisa lo ha dicho muy bien y Andrés es con la participación de la gente yo quiero añadir lo siguiente Colombia vista de manera macro tiene un enorme déficit de asociatividad lo que yo llamo el almondrón lo que se llama la falta de capital social la insolaridad de Colombia es un problema enorme las barras son precisamente un espacio de tejido social preexistente construido y motivado y lo inteligente es utilizar esos espacios sociales para tener un diálogo organizado y es la manera como en alguna manera las autoridades distritales o la autoridad de algunos municipios han avanzado y es la manera de utilizar el capital social o las asociaciones existentes para dialogar organizadamente y movilizarlos hacia otra serie de actividades que este país necesita con urgencia así que lejos de estigmatizar a los jóvenes que participan hay que saludarlos aprovecharlos y ver la manera de asegurar que aprovechamos su potencial creo que el mensaje a pesar del título negativo las barras y la violencia es los jóvenes y la construcción de Colombia es el verdadero sentido de esta conversación pues realmente nos ha aportado mucho esta esta conversación muchas gracias a Luis a Andrés a Hernando las hojas de vida de nuestros dos invitados aparecerán cuando despidamos este programa y ojalá miremos esta situación con otros ojos después de haber visto y haber escuchado este video podcast razón pública al aire nos invitamos a que nos sigan viendo y escuchando a que se suscriban estaremos pronto con otro tema pronto no tan futbolero pero igual igual de agitado sí muchas gracias ¿qué? ¿qué?